En el primer mes insultó al presidente de Brasil, al presidente de Venezuela, al presidente de Colombia, al presidente de Chile. En el segundo mes al presidente de México, al presidente de Rusia, al presidente de China. En el tercer mes dijo que íbamos a mandar tropas a Ucrania y ahora en los últimos días nos puso en la línea de fuego de un conflicto que no es nuestro entre Israel e Irán y no para cuestionar la violencia, sino para ponernos de uno de los lados de los beligerantes. La verdad es que si esto es volver al mundo, prefiero quedarme afuera. ¿Qué se puede hacer al respecto desde los organismos de derechos humanos, desde organizaciones o asambleas de la política, de las ciencias sociales? Lo fundamental es no callarse, lo fundamental es mantener la mirada alta, no tenemos nada que ocultar, se nos amenaza con una auditoría, por favor, adelante. Realmente pierden el tiempo, a las universidades nos auditan tres organismos simultáneamente. Pero si pretenden silenciarnos y pretenden en nombre de la libertad callar a la disidencia, porque esto es muy extraño, en nombre de la libertad se pretende callar a la disidencia, uno lo que ve es que tenemos un gobierno que no sabe lo que es la universidad pública, que no sabe lo que es la pluralidad, porque precisamente en la universidad pública tenemos todo el arco ideológico enseñando y escuchando. Además, faltarle al respeto a los estudiantes, que creo que son quienes tienen la posibilidad de decir con qué argumentos se quedan y cuál no. Claro, alguien que viene de una universidad privada, a donde además le pidió al rector que eche a un profesor por pensar distinto, tal vez tenga un concepto de libertad algo distinto. Respecto de nosotros, en las universidades hay que seguir trabajando, hay que seguir debatiendo, y hay que, aunque en este momento sea predicar en el desierto, tratar de hacer ver que el posicionamiento internacional de Argentina tiene que respetar los intereses nacionales que son permanentes y no los intereses religiosos o ideológicos como el de este gobierno que son transitorios. Profe, hoy fue invitado por los propios estudiantes de ciencia política para participar en esta actividad. ¿Qué significa para usted y cómo ve la preocupación que tienen los estudiantes? Primero, es un privilegio. Es un privilegio que nos llaman a hacer lo que hacemos siempre, que es charlar. Más privilegio con mi amigo, el señor decano electo, Cristian Santos, uno de los economistas más comprometidos y más serios que tiene la Universidad de Río Cuarto y uno de los mejores que yo conozco a nivel nacional, lo tengo que decir, a pesar de que él no lo aceptaría jamás. Y es sumamente interesante e importante que los estudiantes escuchen y pregunten y planteen y discutan, porque nosotros también aprendemos. La universidad pública tiene esa ventaja, como los estudiantes co-obiernan junto con compañeros no docentes, docentes y graduados. Nosotros también aprendemos de ellos con cada pregunta y con cada cuestionamiento.